¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy hay muchos cambios, muchas novedades y es por eso que tenéis que darle al botón de like Me habéis pedido muchos que vuelva a traer la serie de los mods y hoy os traigo algo realmente nostálgico y realmente increíble Y además, a partir del día de hoy, a partir del día de hoy, los mods que yo utilizo vais a poder jugarlos y descargarlos porque los vamos a publicar ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tendréis que estar atentos al vídeo y darle al botón de like En el vídeo de hoy van a aparecer 3 mods Uno, es el mapa tan famoso de el Budokai Tenkaichi 3 cuando el Android 18 se encuentra con Vegeta, ¿vale? Ese mapa tan famoso que salió en el Budokai Tenkaichi, en la saga Budokai Tenkaichi Y realmente es muy épico y muy nostálgico, gracias a Mastaklow por crear este mod Y vamos a tener dos mods nuevos Como ya sabéis, los fans de Dragon Ball Heroes han descubierto hace poquito que han sacado dos nuevas versiones del Super Saiyan 4, de Vegeta y de Goku Se llama Super Saiyan 4 Limit Breaker y está en Dragon Ball Xenoverse 2 para descargar estos mods Vamos a hacer un showcase, lo vamos a enseñar y luego vamos a pelear Goku Super Saiyan 4 Limit Breaker contra Vegeta Limit Breaker Vamos a hacerlos pelear en el nuevo mapa Pero para descargar este pack, que lo he llamado Pack 1 de mods de Dragon Ball Xenoverse Vais a tener que ir al comentario fijado de este vídeo Y encontraréis un enlace que os llevará a mi Twitter Solo tenéis que seguirme en Twitter Solo tenéis que darle me gusta al tweet para que la gente lo vea Y en ese tweet tendréis el enlace de descarga para poder descargar el mod Instalarlo es muy sencillo, tenéis un tutorial en el canal Lo único que tenéis que cambiar son los archivos de la página web Anime Games Mod Que los van actualizando poco a poco Y bueno, vamos a enseñaros el mapa y vamos a enseñaros los personajes Y me decís que tal Como siempre podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis Y atención, activad la campanita porque se vienen noticias y novedades De los videojuegos de Dragon Ball ¡Vamos allá! Bien Saiyans, pues ya estamos en el mapa que os he dicho Es el mapa de las montañas, de la carretera, lo veis ¿no? Donde Vegeta se encuentra con el Android de 18 por primera vez Desconozco la extensión de este mapa Supongo que será grandecito, ¿vale? Mastak lo hace muy buenos mods Como ya sabéis, este mapa realmente es brutal Está mapeado, está todo bien hecho Como ya sabéis esto es una joya Y aparece en el Dragon Ball Budokai Tenkaichi Saga ¿Vale? Los juegos que ojalá Bandai Namco algún día remastericen O a ver si con Xbox, bueno con Xbox no, que no estaban en Xbox A ver si en Playstation 5 Con la retrocompatibilidad Se pueden ejecutar estos juegos Porque yo los tengo originales Y sería realmente increíble Enseñaros estos juegos en el canal Para mí sería una auténtica locura Poder enseñaros los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ¿No? Este es el mapa Y aquí es donde vamos a enfrentarnos Con Goku y Vegeta, Super Saiyan 4, Limit Breaker Como veis tiene un colorido bastante guapo Aunque yo este color verde de la tierra Lo habría hecho más verde aún Como las plantas Para que quedase con contraste mejor Pero el mapa es brutal Tenemos hasta el camión Que no sé si se va a poder destrozar No sé si va a poder destrozar, a ver No, no se destroza Es indestructible A ver, a ver Yo creo que está Yo creo que está El camión es indestructible Yo creo que está Podéis pelear aquí sin ningún tipo de problema Madre mía, que de combates vamos a traer aquí Bien chicos, que os parece Si os enseño a Goku, Limit Breaker Y Vegeta, Super Saiyan 4, Limit Breaker Y ya me decís que tal los personajes Y los ponemos a luchar los dos Bien Saiyans, pues aquí tenemos A Super Saiyan 4, Goku, Limit Breaker Como veis tiene un aura guapísima Como los personajes Es parecido a los personajes que han enseñado Esta aura obviamente es copiada de la Ultra Instinto Es Goku Super Saiyan 4, Limit Breaker Con lo cual es realmente brutal Se parece, bueno, mucho Es parecido a Gogeta, ¿no? Es la versión de Shenogoku De Dragon Ball Heroes Y la verdad es que está muy bien Como habilidades Ya sabéis que tenemos el Super Puño de Dragón ¿Vale? Que está muy guapo El Kamehameha Que quita bastante El golpe de imagen Que está muy bien para teletransportar Y darle al enemigo La carga máxima La carga máxima es la habilidad por excelencia Para cargar el Ki Y luego tenemos el Puño de Dragón Que realmente es increíble No cambia en estética nada El Puño de Dragón Me parece realmente una habilidad Que es brutal Y después Si que tenemos El Super Kamehameha Que esto si que cambia Pero por el Revamp ¿Vale? Cambia por el Revamp Retirada de disparo de dispersión Como habilidad evasiva Que no está mal Cuando el enemigo te está atizando Y luego Tenemos Como habilidad de enganche La habilidad de Goku Ostras He subido aquí arriba Cabe la posibilidad Bueno El Moveset que tenéis Miradlo aquí Es realmente increíble A mi tengo que decir Que me gusta muchísimo Goku Pero el personaje Que me ha llamado la atención En este caso Ha sido Vegetta Ahora lo veréis Porque el personaje Que me ha llamado más la atención Es Vegetta Una cosita que vais a ver En el vídeo Cuando empieza a combatir Las entradas de los personajes ¿Vale? Las entradas de este De este De este Goku Y de este Vegetta Están cambiadas Por lo tanto Cuando vayamos a combatir Las veréis O al principio del vídeo Las habréis visto Son entradas que son brutales Son increíbles Y son algo Fuera de lo normal O sea Cambia por completo La experiencia De Dragon Ball Shinoverse 2 ¿No? ¿Qué os parece chicos? Si ahora Cambiamos a Vegetta Y os enseño El showcase De Vegetta Y finalmente Nos ponemos a combatir Porque yo creo Que puede ser buena idea Realizar un combate Entre estos dos personajes En este nuevo mapa Bien Saiyans He decidido empezar desde aquí Para que veáis Lo que os he comentado Mirad a Vegetta Que guapo está Este Xenovegetta Me gusta más O sea Este Xenovegetta Me gusta más que el Goku Los pelajes La ropa Es realmente increíble El aura Es parecida a la de Goku La del Ultra Instinto Pero cambiada de color Y los personajes Son realmente Brutales Como habilidades No se han matado mucho En las habilidades Tenemos el moveset De Vegetta Que está muy 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 bien Miradlo Este es el básico El del cuadrado Podríamos hacer el del triángulo Si queréis O el de la I Si estáis jugando en Xbox Bueno en PC Tenéis mando de PC Luego tendríamos El cañón garlic Que ya sabéis Como funciona El cañón garlic Luego tenemos El choque de meteoros Habilidad que a mi En el Xenoverse 2 Me gustó muchísimo Pero ha ido perdiendo gracia Para mi Tenemos el ataque Big Bang Que es muy bueno Para repeler al enemigo Y luego tenemos La carga máxima La carga máxima Tampoco está mal Tampoco está mal Como habilidades De retirada Tenemos disparo De dispersión Y después Tenemos Destello final Destello final Para Vegeta Pues bueno Pues no está mal Que queréis que os diga Está Está muy bien Luego tenemos El ataque brillo final Que también me gusta Mucho esta habilidad Le ha quitado Bastante vida Le hemos hecho Un combo de 42 Y esto es lo que sería Vegeta El combo de agarre Pues bueno Ya lo habéis visto Es de Vegeta Realmente Este personaje Estos personajes Me han cautivado Y más Por haberse anunciado En Dragon Ball Heroes Como ya sabéis Dragon Ball Para mi es una serie Que me encanta Que es realmente brutal Y que vivir Cada cosa de Dragon Ball Para mi es increíble Pero ahora gente Tenemos que ir a pelear Ahora tenemos que ir A luchar Entre estos dos personajes Y lo que vamos a hacer Es enfrentarlos A los dos En el nuevo mapa Y así Finalizaremos el vídeo De una forma Realmente épica Recordad que tenéis Que darle al botón de like Seguirme en el canal De Twitch Que lo tenéis en la descripción Para cualquier directo nocturno Y pronto Subiremos la serie De GTA Vamos a pelear Vamos a hacerlo De la mejor manera Os veo dentro del combate Bien Saiyans El combate se acerca Atención a lo que os he dicho Mirad la entrada de Goku Porque es realmente brutal Miradla Ojo cuidado Ojo cuidado Bien Vamos a combatir Entre estos dos personajes En el mapa nuevo Se va a liar Se va a liar Voy a intentar cargar la energía Voy a intentar Hacer el retirado Disparado de dispersión Vale Vamos a jugar con Vegeta Aunque tenemos más Juraría que tenemos más resistencia No tenemos que Subestimar a Vegeta Ya veis que me la he liado Vale El Big Bang Para retirar al enemigo Está bastante bien Este combate Gente Este combate Va a ser complicado Ganarlo Pero tengo unas en la manga Con el que Vegeta No cuenta Tengo unas en la manga Con el que Vegeta No cuenta En este fantástico Y nuevo mapa Y es que La paliza Que le voy a dar Va a ser muy grande Va a ser muy grande La paliza Que le voy a dar La paliza La buena paliza ¿Eh gente? La buena paliza Ojo cuidado ¿Eh? Ya lo tengo Voy a intentar acabar Con un Finisher ¿Eh? Voy a intentar acabar Con un Finisher Vale Me va a lanzar habilidades Voy a intentar terminar Con un Finisher Porque este personaje A ver Es un poco pesadito Vale Yo sé Lo has cagado Vegeta Vamos Lo reviento Lo reviento Lo reviento Gente Yo pensaba Que el combate Iba a durar Más de dos minutos Y lo hemos Reventado Realmente Increíble Este modpack Realmente Increíble Todo esto Para mí Es una locura Es brutal Lo que estamos viviendo En el canal Y regresar así En el día de hoy Un sábado Con estos mods Me parece Una locura Me parece realmente increíble Chicos Ya sabéis Si queréis descargar Este pack Que he utilizado En este vídeo Tendréis el enlace Fijado en el primer comentario A través de mi canal De Twitter Que lo tenéis también En la descripción Podéis ir Darle like al tweet Seguirme Que es muy importante En Twitter Para estar informado De cuando subo vídeo O comento alguna noticia Y nosotros nos veremos Con más mods Si le dais al botón De like Y si llegamos a mil likes Podría subir otro pack El pack 2 de mods Que yo creo Que puede ser Realmente Increíble Saiyans Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por acompañarme En esta gran aventura Que sepáis Que mi nombre es Mark Que es un placer Estar con vosotros Y que Gracias Por estar conmigo Un día más Nos vemos En un nuevo vídeo Aquí En el canal Saiyans O no No os olvidéis De activar la campanita Y seguidme en Twitch Lo tenéis en la descripción Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!